Módulo 4, los organismos y su medio ambiente. Todos nosotros vivimos en comunidad. Necesitamos de los demás para abastecernos. Necesitamos de las plantas para comerlas y poder recibir energía. Necesitamos de los animales para poder recibir proteína a través de sus productos directos, como la leche, el huevo o su carne, si los matamos. Todos vivimos en correlación a su vez. Los animales comen plantas, las plantas utilizan nuestros desechos, como el dióxido de carbono que excretamos durante la respiración. Entonces, estamos en relación. Y esa relación tiene niveles. Nosotros podemos considerar un grupo total de habitantes como una población. Un montón de habitantes de una clase específica de organismos, eso es una población. La población humana. La especie es un grupo de organismos con un mismo código genético. Si se pueden reproducir entre ellos, perro con perro pueden tener perritos, pero perro con gato no pueden tener gatos perros. Entonces, no pertenecen a la misma especie. La comunidad es un nivel más amplio y complejo de la población, donde ya medimos las interrelaciones que se dan en un área determinada. El ecosistema son esas interrelaciones, pero ya midiendo los efectos de grupos más grandes y de equilibrios que tienen que ver también con el medio no vivo, el medio abiótico. El medio abiótico son todos los que estuve describiendo y el abiótico son los demás. El aire, la lluvia, la tierra, donde no está un elemento vivo, estamos en el elemento abiótico y ya entonces, juntos todos, es un ecosistema. La biosfera es el espacio de todos los seres vivientes y la ecosfera es el espacio que rodea totalmente el planeta, incluyendo nuestra atmósfera. ¡Gracias!